Nos encontramos en uno de los antiguos pasos trasfronterizos entre España y Portugal, concretamente en Alcañices, donde se firmó el Tratado para delimitar la frontera más antigua de Europa. Alcañices es una preciosa localidad con un gran interés turístico, situada en Zamora justo al lado de la frontera con Portugal. Pero si por algo destaca esta localidad es por un hecho histórico que se desarrolló aquí. Aquí se firmó el Tratado de Alcañices, un tratado firmado entre España y Portugal para declarar la frontera hispanolusa, la frontera más antigua de Europa con más de siete siglos de antigüedad. En 1210 Alcañices era una población fortificada perteneciente a la Orden de los Templarios. De ellos se conserva un trozo de muralla y cuatro cubos representativos, como el que tenemos aquí detrás, el cubo del reloj, al que se le dio más altura para poder situar en él el reloj del pueblo. Después de los Templarios, la villa se convirtió en el Marquesado de Alcañices, entre los siglos XVI y XVIII. Don Francisco Enrique de Almanza remodeló parte de la muralla, construyó la capilla y la iglesia de los franciscanos y también el Palacio de los Marqueses de Alcañices, que es este que nos encontramos aquí, actualmente una residencia de ancianos. Durante la Edad Media el concepto de frontera varió. Así, durante la Alta Edad Media la noción de frontera tenía que ver con la cristiandad. Sin embargo, en la Baja Edad Media los conceptos cambiaron y las fronteras se entendían más bien como políticas fiscales y militares. No obstante, el término de frontera en Castilla y León no aparece hasta muy tarde, hasta casi ya mediados del siglo XII. Frontera es la tierra que está enfrente de otro mundo y para las sociedades medievales no es tanto una línea estrecha, sino más bien una franja amplia de tierra. Una tierra de nadie como ocurría en la Meseta en la Alta Edad Media. La frontera era una zona de incertidumbre y de peligro, una zona que normalmente estaba despoblada y en la que se vivía para la guerra. Pero también era una zona llena de oportunidades, una zona en la que se vivía la libertad y en la que se podían disfrutar muchos intercambios culturales. El 12 de septiembre de 1297, el rey de Portugal, Dionisio I y Fernando IV de Castilla firman el Tratado de Alcañices, un tratado de paz en el cual se pone fin a las disputas mantenidas durante décadas anteriores. Además, en este tratado se fijaron dos enlaces matrimoniales. Por un lado, el de Fernando IV de Castilla con la hija de Dionisio I, Constanza de Portugal. Y por otro lado, el del heredero del Reino de Portugal, Alfonso, con la hermana de Fernando IV, Beatriz. Estamos en Almeida y vamos a entrar ahora a la Casa Solar de Saullao porque hemos quedado allí con el doctor Augusto Mourinho para que nos cuente algo más sobre el Tratado de Alcañices. Hola a Sonsólis, bien vinda al Solar São João en Almeida, una casa-palácio histórica, por menores. Y el Tratado de Alcañices, aún hoy, está muy presente en la memoria, principalmente de los eruditos que refleten la importancia de dos figuras regias, portuguesas y castellanas, primos, pero principalmente de los reyes de Don Dinis y de su mujer, Dona Isabel, reina de Portugal, princesa de Aragón, y que son las dos figuras pioneeras de lo que podríamos considerar casas en la historia. Dos reyes, porque hasta Don Dinis y Dona Isabel eran los reyes, las reinas poco se habla, pero estivemos aquí, en esta importancia social, política y una hipervisión de lo que era la definición y importancia de la frontera para la defensa de Portugal. Que Don Dinis tuvo esta posición, que está para além de Río Coa, era importante porque pertencía a Castela, y hasta al Tratado de Alcañices, de 12 de setembro, pasa a integrar Portugal, que va a tener una línea donde van a estar 8 casteles. Estes 7 casteles marcam a primera línea defensiva para invasiones que venham de Castela. Después tenemos otra línea defensiva de Casteles que están en la margen izquierda de Río Coa. Y Don Dinis, con esto, procuró geográficamente, y también por el clima, crear aquí nuevos elementos de defensa para eventuas invasiones de Portugal, vindas por Castela. Porque el al andaluz, ese no preocupaba, porque era muçulmano. Y los muçulmanos no se metían con los portugueses. Y dentro de esta lógica, el gran miedo y la gran fuerza era contra Castela. Y Castela contra Portugal. En compensación, Portugal ficou con territorio en la margen derecha de Río Coa, pero también Castela entró al lado de Alentejo. Fue ficando con casteles albuquerque, entre muchos otros, del lado más del sur. Y con esta línea, Don Dinis y su primo español, por el lado de Portugal, crearon la frontera más antigua de Europa. La sala de despacho. Para hablar de Don Dinis, julgo que aquí es mejor. Esta es una sala donde estaba el gobernador, el gobernador de su despacho, con una tabla filipina, de Filipe I de Portugal, II de España. Y es curioso ver la tabla, que es una pieza única, por eso es auténtica, con armas representando los regimientos que estaban en Almeida. Este tratado de paz, de sociabilidad y también de ligación económica, va permitir casamientos, va permitir a proliferação económica, nuevos agentes sociales, paz. Y si hay paz, hay construcción. Y dentro de la construcción, van y crean aquí, novas edificaciones defensivas, castellos, pero también religiosas. Y además de eso, tenemos una componente, que es la sociedad. Y dentro de la sociedad, van a crear las feiras, importantísimas para el formato económico, social, político. Y las feiras traen la paz, la paz de feira. Nos, portugueses y castellanos, somos un fruto de lo que fue el Tratado de Alcaneses, porque la lengua perdura, usan muchos términos castellanos que vienen desde el año que fue celebrado el Tratado de Alcaneses. Este tratado se firma en Alcaneses, porque se le quería dar mucha importancia a la orden del temple, especialmente relevante en esta época. Y por eso se firma en uno de sus castillos. Los monarcas castellano y portugués, con este tratado, se comprometieron a no tener conflictos territoriales y apoyarse frente a terceros. Y esto fue así, sin apenas variaciones, durante muchos siglos, convirtiéndose en una de las fronteras más longevas de la Unión Europea. Y hasta aquí el reportaje de hoy. Espero que os haya gustado y que sigáis más reportajes en Paso de Frontera. ¡Gracias!